Aquí hay chorizo, carne, pollo, mango, cochino, cacao, curry, pimienta, ajinomoto, perejil, olégano. ¿Y la salsa de clechonca de chiquita que le hay? Mostaza miel. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Cristian Ruiz. Me encuentro con Jesús Prieto, chef venezolano, emprendedor de acá de nuestra ciudad, Guayana. Estaba ubicado específicamente en Guayparo. Jesús Prieto me invitó la semana pasada. Estábamos en una fiesta y él estaba trabajando, vendiendo lo que él llama dorito venezolano. Es una fusión mexicano con venezolano, con la cual él nos lo va a explicar. Entonces, le doy la bienvenida a mi canal de YouTube. No se olviden de suscribirse a mi canal. Y él nos va a explicar y nos va a demostrar cómo preparar el dorito venezolano. Así que bueno, Jesús, bienvenido a mi canal de YouTube. Nos vemos en la presentación. Primeramente, adiós por la oportunidad y usted por estar en ese camino, en ese momento adecuado. Nada es casualidad en este momento. Sí, bueno, me lo encontré y yo estaba en una fiesta. Él me dijo, mira, yo vendo esto, soy emprendedor en esto. Y yo, bueno, me conmovió y me gustó. Pues en la forma en que, muy humilde y muy honesta me lo dijo. Yo dije, quédese tranquilo que vamos a hacer un video. Y aquí estamos, rápido, calentico. Díguelo, cuéntalo, cuéntalo, qué es lo que nos ha preparado. Bueno, vamos a hacer, el relleno va a ser carne de chorizo misturado. Tiene cebolla, tiene orégano, tiene condimentos como el curry, ajinomoto, pimentón ahumado, pimienta blanca, pimienta negra, azúcar, mango, chocolate, cacao rallado. Y lleva un poquito de salteado de repollo con azúcar, así como una fusión muy variada de sabores. ¿Me entiendes? Sí, bueno, ya veo. Entonces, bueno, vamos a esperar, porque estoy bien. Está ansioso. ¿Por dónde vamos a empezar? Bueno, si quieres empezamos por la masa, que lleva más tiempo y después hacemos el... Bueno, vamos a empezar por la masa. Ya le damos un recuento rapidito de la masa. Y, ajá, ¿pero qué masa es esa? Sí, harina de maíz. No, harina de pan. Ok, perfecto. Listo. Vamos entonces, comenzamos con la preparación de la harina. Claro. Vamos, preparo grafo. Bueno, estamos aquí en una cocina improvisada, donde modestamente Jesús nos invita y esto es más cuestión para apoyar, ¿no? Lo que es el talento gastronómico de nuestro pana Jesús, que en verdad me emocionó bastante esa invitación que me hizo. Y, bueno, yo con todo el corazón del mundo, yo lo voy a apoyar. Y así, bueno, él emprende y así emprendemos todo. ¿No es el trabajador de la empresa básica? ¿Tú trabajas en una empresa? ¿En qué empresa tú trabajas? Trabajo en IMGC. Bueno, él es el trabajador de una empresa. Yo también trabajo en una empresa. Y tenemos, por decir, aparte de la empresa, otro camino de trabajo, lo que es mío, las redes sociales. Él es la cocina. Le gusta la cocina. Y, bueno, estamos, ¿cómo decir? Fusionando ya en esa palabra, fusionando los sabores, claro. Y la costumbre. Claro, la costumbre de los sabores. Entonces, bueno, el apoyo es mutuo. Y encantado estoy aquí que me hayas invitado para tu casa para que nos demuestres, pues, esa habilidad de cocina que manejas tú. ¿Y qué más tenemos por ahí? ¿Aquí tenemos, qué tenemos aquí? Es de una carne macerada con especias como curry, ajinomoto, sal, azúcar, pimenta blanca, pimenta negra, pimentón ahumado y ají. Con un poquito de perejil y cedri. Este, ya van a emprender los sabores, los olores. Y, bueno, este, ¿qué más le puedo decir? Una carne misturada. ¿Eso tú lo ofrías ahí primero? Sí, una carne misturada, tiene, tiene carne, pollo y carne de cochino, todo junto. Todo junto. Ok, perfecto. Entonces, ahí luego se tapa por un cuanto tiempo más o menos, no los tienes que menear ahí, como decir, sofreír con el aliño, la carne. No, hay que dejarlo que salga, que salga los aromas primero, para poder saltearlo y acabar medizado después. ¿Qué resulta? O sea, eso se va a sofreír como durante cinco minutos, ¿me entiendes? Con su propio jugo. Ajá. Y después de ahí vamos a añadirle un toque de especias con repollo salteado, con salse de soya, mostaza millón y los demás ingredientes que es como el cacao y el mango. Todo para ti. Es un, un, una porción bien empolcionada y prácticamente tiene, este, que es, que sale de la carne. Sacar los oroes que da a las personas, pues prácticamente ustedes pueden añadirle como el gusto suyo, pues. A veces hay clientes que le pueden pedir hasta leche condensada a una comida, ¿por qué? Porque hay leche condensada y la persona se queda como asombrada, porque nunca hemos probado una nueva comida, una comida fusión, que tenga dulce, eh, con salado y picante a la vez y que varíe los sabores y que, que un sabor no, no, no para que el otro. Es muy, está muy bien balanceado y a veces en los mismos sabores puede ayudar a la persona a tener un gran ánimo. Pues prácticamente es como un pasapalo ejecutivo, lo puede llamar pasapalo ejecutivo, lo puede llamar dorito, dorito venezolano, dorito fusión. Este, porque vas a un evento, a una fiesta, un compartir y lo pruebas y ves, ves, o sea, el momento de party, que estén con tus amigos, que estén con tu, con tu, con tu familia compartiendo un momento grato. Tú me llamas, mira, un delivery, un delivery para hacer unos doritos para tantas personas y yo te pongo un preso accesible a tu bolsillo. Lo vamos directamente con el delivery y hacemos la entrega presentamente, mi persona hace usted, voy directamente a hacerla, a llevarla, ¿por qué me entiendes? Primero, con la experiencia que es como, ¿cómo te gusta que seas tratado? Bueno, yo te trato con respeto y con un servicio ejecutivo para que sienta esa experiencia. El chavo me atendió bien, vale, vale, vale la pena la espera de 10 minutos, ¿me entiendes? Vale la pena de 10 minutos. Aparte, aparte de trabajar, independientemente, ¿en qué parte o dos lados ha trabajado la cocina? He trabajado en Conferry, he trabajado en la Draga de Guinea, en, como estaba la Draga de Guinea, que estaba en, 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 en la Chalana, cruzando para, para Barranca, trabajé ahí unas temporadas, eh, he trabajado, bueno, actualmente estoy trabajando en IMGC, eh, Bueno, ahí estoy trabajando como ayudante, ¿entiendes? Pero prácticamente el ayudante hace todo un poco, hace todo un poco y es utilito. Claro, ahorita, ahorita que le echaste a él? Le eché cacao, le eché mostaza y salsa de soya con azúcar. Cacao, salsa de soya con azúcar. Claro. Vamos a echarle el mango ahora. Ahora viene con mango. ¡Qué maravilla! Mango y un repollo finamente cortado y bien lavado, esterilizado bien ejecutivamente. ¿Esta receta de dónde viene? Esta receta viene de diferentes tipos de lugares, por ejemplo, como yo estuve trabajando en, eh, en esos lugares, yo aprendí, eh, sabores, pues, de otros, de otros países, por ejemplo. Brasil, tiene una buena, una buena, un balance de comidas que nunca hemos, nunca hemos visto o nunca hemos probado. Claro, son muy, son muy básicas, son muy básicas, pero a veces es un poquito extraño porque las personas no, no están acostumbradas. Ok, perfecto. Usted se ve como lo que hablamos, la fusión es la combinación de lo que has aprendido en el tiempo que llevas cocinando. Bien, entonces, la receta como tal son, eh, el, en el guiso, tuviste allí, la, 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 lo que es la carne, carne de re, carne cochino, pollo, ¿y qué más? Un chorizo, un chorizo, un chorizo. Un chorizo. prácticamente mixto pues con todos los nicos con todos los tipos de carne lo visa con los sofridos con que los sofridos sin nada porque el mismo chorizo como es versión ahumada no tiene mucha grasa entiendes y hace que los sabores queden más concentrados en qué sentido se va a sentir el picor porque lleva pimienta pimienta blanca y la pimienta negra tú compraste el chorizo y lo preparaste y le echaste al niño aparte le eché cebolla le eché seling le eché orégano le eché ajinomoto y le eché una pesca de ají dulce rojo varias cosas claro ahí donde lo sofreíste después luego de sofreírlo allí le eché el mango la salsa soya y la mostaza y el papelón no es papelón ese es cacao ah ok cacao rayado rayado perfecto wow después vendrán otros sabores con queso crema o con crema de leche este mismo este mismo estos mismos sabores ok tú tienes que agregarle eso no eso son otra parte eso claro son otra receta aparte otra receta aparte ok pero el mismo procedimiento aquí lo que falta ahora es que sí que se cocine bien para luego preparar entonces vamos a esperar en cuestiones de cuántos minutos vamos a ver este a cinco minutos cinco minutos y volvemos este gracias por las personas que me apoyan por las personas que todavía no me conocen o no como no conocen la cocina lo invito a que tenga esa pequeña confianza que no se será defraudada o tienen miedo vermo no me va a caer mal o puede hacer que tenga una mala digestión no la verdad se lo recomiendo que la comida está muy bien balanceada no no con los sabores no chocan entre sí a los jóvenes que están en la calle o las personas que están de bajos recursos la confianza está en manos de dios y la idea de esto es prácticamente de no ser millonario porque no quiero no quiero gloria ni fama me entiende yo quiero hacer trabajar trabajar y ayudar a las personas que están en la calle ofrecerle un plato de comida gourmet económico bonito y barato pero obviamente tú dirás le vas a cobrar una persona de bajos recursos no en ningún momento estoy diciendo que le voy a cobrar le pienso le pienso obsequiar primeramente porque yo confío en dios y esta oportunidad no es que cualquier casualidad que estamos aquí hablando de estas cosas porque a veces dios utiliza medios de comunicación para tener un mensaje a la población que está pasando una economía un poquito difícil cuánto en cuanto tú vende uno te conocí allá en el mangal en cuanto tú vende los tacos los tacos bueno ve a ver como trabajo prácticamente con la economía del bolsillo de la persona en ese momento éste empecé empezando gente se empezando comencé a trabajar con un costo muy por debajo obviamente empecé con el dólar que estaba en 19 puntos 52 52 el combo los 4 el combo en sí con con delivery incluido serían 6 dólares para dónde para qué parte de sanfel o puerto el da porque es 6 dólares porque el delivery de la moto me cobraba porque como hay escasez de gasolina entonces la gente vemos 6 dólares por 4 taquitos claro pero si yo voy en la calle sin ningún delivery y está por donde hasta el combo que son 3 30 bolívares 10 cada taquito bien mis amigos ya el dorito fusión ya se cocinó en una tostadora ahora la pasamos al horno microondas para que quede un poquito más cruviendo pero antes que termine en el horno microondas vamos a hacer una serie de preguntas amigos jesús cuáles son las raíces de la estudia el contacto donde puedan localizar bueno por facebook pueden conseguir como jesús daniel abreviado chef internacional así como suena chef internacional por las redes sociales puede buscar mi nuevo emprendimiento que se llama bocado de cielo tiene como esta corona de logo pero es dorada obviamente y ese a través de instagram de la descripción el link de él para que cualquiera cosa comuniquen pregunte los precios también trabajo con el cliente que tiene que se quede como un combo o se quede como una porción también va viendo por porción por unidad entonces trabajo también con el bolsillo de la persona cada día más él vive aquí en guayparo san félix ciudad guayana cualquier información el número de teléfono 0 4 16 8 9 7 5 18 2 ese es el whatsapp el whatsapp donde puede comunicarse con él en la pantalla también hago comida comida a su manera a su tipo cualquier tipo de comida mayormente me trabajo con pura función y combinando sabores con dulce y salado bueno mi gente llegó la hora que tanto estaba esperando creo que voy a seguir haciendo contenido de cocina porque se ve bastante interesante sobre todo esta fusión dorito fusión preparado por el amigo jesús prieto wow buen apetito qué maravilla vamos a ver qué tal es el sabor yo no estoy acostumbrado a comer ya me voy a la boca a comer comida gourmet ni nada de esa cuestión lo mío tú sabes lo básico por ahí de calle de barrio creo que será la primera vez vamos a ver cómo están esas combinaciones mexicanas con venezolanas con su harina de de maíz harina pan de maíz wow vamos a ver bueno la verdad que sí tiene se le siente todos los sabores ahí hasta el saborcito del mango bueno todo tomillo ¿verdad? sí todo eso es suyo disfrútelo sí todo eso es suyo disfrútelo felicitaciones gracias estamos en la orden cuando todo empezó a quedar en la comida esto está bueno ya va camarógrafo quédate tranquilo ahorita te toca las personas que también quieren emprender bueno los invito siempre que hacen sus sueños nunca tenga obstáculos en la vida el obstáculo lo pones tú tú en tu mente y siempre confiando en dios mano primeramente pon tu negocio a dios y todo será prosperado en toda la vida creo que voy para la otra voy amar al agua no verdad bueno valió la pena algo medio tienen que ir para allá disculpen cara está el medio aquí perfecto aquí hay chorizo carne pollo mango ¿que mas? chino cochino cacao curry curry, pimienta, ajinomoto, perejil, olieganos y la salsa que le echas? mostaza miel, mostaza con miel? no, hay mostaza con condimentos iguales pero tiene el miel es sabor de dulce pues prácticamente la mostaza la combina con azúcar y le hace sabor así que balance con lo picante del taco no, pero esta bueno, esta bueno, esto como tu dices un pasapalito en una fiesta, se puede hacer como más pequeño también no? no, no, a esa medida sale exactamente bien para una posición de persona, o sea una persona correcto, ah ok perfecto, esto es una mesa como de 4, estoy encantado, encantado que me haya invitado para su casa y bueno aquí estamos comenzando, está comenzando con su proyecto de emprendimiento en la cocina y espero el apoyo de todos los ustedes para que el siga creciendo, lo llamen, lo contraten para unos 15 años, matrimonio, fiesta infantil, el hace el trabajo de cocina, de verdad que los felicito, mi gente muchas gracias, ya viene el camarógrafo también que me está haciendo seña, el director de cámara Jolvin, mi gente no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube, le voy a dejar las redes sociales del amigo Jesús para que lo sigan, en su instagram, en su facebook, el número de teléfono, suscribirte a mi canal de youtube, activa la campana de notificaciones para hacer más contenido de comida, es el primer contenido de comida que estoy haciendo y creo que voy a seguir haciendo más contenido, muchas gracias mi gente, nos vemos en otro próximo video, seguimos metiéndole, bye bye y y Gracias por ver el video.